Niños y adolescentes cumplen con los cronogramas de repasos planteados para el desfile de apertura del Festival de Artes Vivas, cuya actividad integra desde batucada, murga, comparsa, coreografía, música y danza. La Unidad Educativa Cala Sanz planifica el cronograma con los estudiantes, quienes se alistan para el gran día. Nuestros alumnos y maestros están organizados para presentar una comparsa o una representación que le hemos titulado, viviendo intensamente las artes. Pretendemos a través de representaciones vivas de las emociones, de los sentimientos, demostrar que el arte despierta alegría, despierta tristeza, puede despertar también desagrado e incluso puede despertar ira. La directora de la Escuela de esta Unidad Educativa resalta que los niños se alistan en amplios campos artísticos, tales como el canto. Niños que van a formar parte de un gran coro, que van a entonar canciones lojanas. De hecho, el día de hoy van a participar o van a hacer los primeros ensayos en el Teatro Alfredo Mora Reyes, que están allí ya reunidos en estas horas y para ya ir plasmando, van a ir ya cuadrando la música. Los repasos se cumplen fuera de la jornada académica con la finalidad de no interrumpir la normalidad de las clases. Están ensayando ya cómo van a salir y listos también para participar de este gran evento y las fiestas novembrinas.